Bueno gente, vamos a calmarnos. Ya tenemos aquí el trailer 2, o bueno, trailer gameplay 2 de Roshi. Mejor calidad, mejores combos y bastante mejor que lo que vimos con nuestra amiga asiática barra autocombo. Así que yo ya estoy ready para verlo con vosotros. Vamos a hacer lo que siempre hacemos. Básicamente lo vamos a ver entero, y luego nos paramos un poquito en lo más interesante, así que, let's go. Peggy 12. Tenemos la intro. ¿Cómo va a estar este personaje? Vale, ya son combitos más guays. ¡Uy, ojo! ¿Tiene un Coman Grad? Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Vale, lo del rayo, que escala bastante bien, parece. Buen daño. ¿Tiene un BNB que parece ser de los normales? Bueno, de la propulsión con el Kame en la leche. Y lo saca, saca al personaje. Snapback. ¡Ojo, ojo! Tiene L bajo, eh. Tiene 2 L bajo. En low. ¿Guapo? Tremendo. Para sacarse las pelotas. Bueno, 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 lo de los clones. Tremendo. Muy buena. Tiene un L bajo, tiene un L bajo. Como me ha parecido, ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Vale. Joder, esto es un trailer en condiciones. Bandai, ¿por qué no hacéis todos los trailers de personajes así? Es que no lo entiendo. ¿Por qué no hacéis todos los trailers de personajes así? Vale. Y si lo mata con el level 1, lo hace así. ¿Vale? Ya está, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Bueno, Roshi y los demás coming soon. Ya está. Y luego, por supuesto, lo de este domingo, que lo veremos en directo, ¿vale? Este domingo tenemos gameplay de gente que más o menos ya tiene el... Bueno, que sabe jugar porque básicamente ya tiene el personaje para prepararse lo que van... Lo que vamos a ver. Al igual que hicieron con el Goku Ultra Instinct. Veremos pues combos, incluso tots, imagino. Y además, las notas del parche. Porque este domingo a las 8 de la tarde, hora española. ¿Qué pasa? Que nosotros, yo tengo torneo. Voy a... Tengo montado un torneo. Y, pues eso. Enlazaremos mi torneo con el show, ¿vale? De Dragon Ball, de Roshi. Más el parche. A ver lo que han cambiado los personajes. Lo que le han añadido. Los buffos. Los nerfs. Y todo eso. Lo veremos todo en directo, ¿vale? En mi torneo. Y luego esto. De todas maneras, os subiré un vídeo a YouTube, ¿vale? Como siempre hacemos. Os subiré un vídeo a YouTube. A Twitter. Avisando. Cuando empezamos. Vale. Vamos a ir viendo alguna cosita. Que creo que hay que pararse a pensar. Bueno, para empezar. ¿Vale? Para... O sea, ser tajante. El personaje mola infinito. ¿Vale? El personaje tiene una pinta brutal. ¿Vale? Brutal. Te puede gustar más Roshi. No te puede gustar. Hay gente que solo quiere Saiyans en el juego. Porque es que he leído cada comentario. Que es para arrancarse las pelotas. Y que metan a Gogeta en cuarta. Y que metan a Goku en cuarta. Y que... Tío, esto le da un aire fresco al juego. Dejaos de tantos Saiyans. Que ya hay muchos. Y vendrán más. Porque vendrán más seguro. Seguro. Bueno, pues lo dicho. El gameplay es espectacular. Es espectacular lo bien hecho que está el personaje. Vale, vamos a ver. Esto es un 2L bajo. Vamos. Vamos si lo es. De hecho... Hace... Así. Hacia abajo. Y el otro está... De hecho, se está cubriendo hacia abajo. Se come el 2M. No... Bueno, es un 2M estándar. Sí, no está mal. Tiene BNB... Rollo... Cell. Rollo... Eh... El... El J2H este, ¿no? En el aire. Que lo impulsa. ¿Veis? Rollo Cell. Rollo Cooler, ¿vale? Ese tipo... Ese tipo de... De BNB. Y luego, pues lo... Lo puede acabar de... Esto, 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 esto. Es un grab esto, ¿no? Fijaos. Es un grab. Le mete así con las manos. Es un grab. Es un grab, creo. Fijaos. Es un grab. Y muero un montón. Bueno, espérate. ¿Es un grab o es un golpe... Y justo ha hecho Bannis? Espérate. Es que no lo he visto bien. A ver. Vamos a ver si gasta barra. Sí, sí. Hace Bannis, pero... Tiene como la animación del grab. Fijaos. ¿Sí? Vale. Tendrá a lo mejor más versiones. Versión X o cualquier cosa. Está muy guay, tío. Vale. Vale. La del Mafuba que hace Snapback. Tiene... Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno porque es rollo... Es una mezcla del rollo GT. Rollo Goku GT. Rollo Tenshinhan. ¿Vale? El autocombo. Fijaos cómo avanza. Cómo avanza con el autocombo. Fijaos. ¿Veis? Es multi-hit. Y eso está muy bien. Eso está muy, muy, muy bien. Le da... Tiene ese toque a lo Goku GT, ¿eh? Goku GT. Sí. Tiene buena presión. Tiene un golpe aquí que se ha cruzado. Se cruza. De ahí pueden sacar bastante golpe. Vale. Esto supongo que es el H, ¿no? Sí. Se pulsa... Se propulsa. Bumba. Y level 3. Que es brutal, tío. Es que el level 3 de este personaje está increíble. Vale. Esto imagino que será parte del autocombo. Pero... ¿Veis? Hace como un pequeño grab. Y ya hace todo lo que es la animación esta de los clones. Que mola, por cierto. Mola demasiado. Ahí le ha salido Blue Combo. O sea... No lo ha hecho bien realmente. ¿Por qué no lo ha hecho bien? Porque ha dejado mucho delay aquí en el salto. Esto del salto también... Ojo, ¿eh? Fijaos. Puede estar muy bien. Puede estar muy, muy, muy bien. 2L. De hecho... La forma que le abre es con el 2L. ¿Veis? Tiene 2L Low. Eso ya es un plus. Es un plus. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Tiene muy buena pinta el personaje. Tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. A ver qué más. Si podemos hablar de algo más. Vale, aquí ya está. Ya lo mata con el Mafuma. Bueno, pues... Realmente... Esto si es un tráiler. Esto es lo que debería de hacer, tío. Esto es lo que debería de hacer Bandai con los tráileres de personajes, tío. Poned a alguien que más o menos controle del juego y nos sacáis esto. Un tráiler de un par de minutitos. No saquéis los teasers de mierda. Estos que duran... Nada. 10 segundos. Y no sirven para nada. Más allá que para levantar un poco el hype. O si os gusta ese formato. Si os gusta ese formato de teaser de 10 segundos. Que hagan como el teaser. Y luego que haya alguna especie de corte o algo. ¿Vale? Y salga esto. Un pequeño gameplay. Tío, un pequeño gameplay enseñando los movimientos y tal. Pero bueno, sé que no lo van a hacer. A lo mejor ahora han cambiado. Y nos han escuchado. ¿Vale? Y por eso ha salido esto. Vale. A lo mejor han dicho... Venga, va. Que la gente ya se está quejando. Y este juego nos está dando mucha pasta. Y es el fighting game más jugado. Vale. Vale. Si han rectificado... Vale. Muy bien. De acuerdo. Perfecto. Pero bueno. Poco más chicos. Podéis dejar un buen like. Apoyad a tope. Si os ha molado la reacción. Barra... Mini análisis. De lo que hemos visto aquí. De los movimientos de Roshi. Creo que faltan algún movimiento. No lo hemos visto todo. Seguramente. Ya veremos. Ya veremos. Este domingo. Como ya os digo. Día 13. Tenemos la presentación del personaje. Con combos ya en condiciones. Todo esto. Y las notas del parche. Todo esto lo veremos en directo. Después de mi torneo. Que voy a montar un torneo en PC. Guapo, guapo. Así que vamos a tener de todo. Vale. De torneo. Y al rato. Tendremos la presentación de Roshi. Y la nota del parche. Muchísimas gracias. Espero que os haya molado. Si es así. Podéis apoyar. Con un buen like. Dejadme en los comentarios. Lo que pensáis del personaje. Que tiene una pinta espectacular. Ya os lo digo. O sea. Roshi es... ¿Cómo no te puede gustar Roshi? ¿Cómo no te puede gustar? Si esto es Dragon Ball. Roshi lleva aquí pegado en la frente. Dragon Ball. Dragon Ball. Master Dragon Ball Roshi. Es increíble, tío. Y es un personaje que cuando caiga en buenas manos. Si es que cae. Que espero. Que espero que la gente no lo abandone. Será espectacular de ver. Muy chulo. Muy divertido. Es que además. Te partes el culo con el personaje, tío. Que es lo más importante. El set de movimiento. Todo está muy bien hecho. Muy, 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 muy bien hecho. Así que lo he dicho, chicos. Muchísimas gracias. Un abrazo.